Dame la boca, solo con mirarme me provoca Me pongo vieja cuando me toca, me toca Tú me alocas, dame un mancito en la boca Solo con mirarte me alborotas Me pongo vieja cuando me toca, me toca Devórame, devórame, devórame Son las 3 de la mañana y solo pienso en ti Quiero hacerte el amor, mami, te quiero sentir No sé si estás con él o si puedo llamarte No acepto ser tu amigo, tampoco tu amante Nunca había visto una negra tan bella Fuiste mi esperanza, siempre fuiste mi estrella Extraño la tenura de tu cuerpo, mi amor No quiero despertar de este sueño Tú me alocas, dame un besito en la boca Solo con mirarme me provoca Me pongo vieja cuando me toca, me toca Tú me alocas, dame un mancito en la boca Solo con mirarte me alborotas Me pongo vieja cuando me toca, me toca Devórame, devórame, devórame